Buenas, buenas. Hoy retomamos otra de las cosas que siempre andan dando vuelta en el canal del profe, que es mantenimiento. Sí, vamos a ver una de las situaciones que planteamos en la clase del curso que dicta el profe, que es especialista en soporte informático, que es la nueva forma de lo que es la vieja mirada de la reparación de PC. Bueno, hoy tenemos otra mirada sobre este temita, y el curso se llama así, ahí dictado en el CEA, en el canal del profe, tenemos ese sponsor, y bueno, uno de los cursos que da el profe es ese, especialista en soporte informático. Y bueno, ¿qué toca hacer? Bueno, vamos a hacer algo tan común, tan tradicional en este trabajo, que es trasplante. ¿Trasplante de qué? Vamos a trasplantar un gabinete, una computadora que ya está armada, la vamos a pasar el contenido interno a otro gabinete, pero abrimos la máquina y encontramos que hay una ciudad egipcia. Así que, ¿qué hacemos? Le hacemos un poco de mantenimiento, de paso ves cómo se hace el mantenimiento, es algo que nosotros planteamos mucho y lo resolvemos en clase, es parte de las partes que nosotros solemos resolver en clase como parte de los ejercicios. Entonces, acá te dejamos una miradita, nomás, de toda esa limpieza, y bueno, el profe termina atacado de tierra. Así que, quédate a ver el video y después esperamos los comentarios. ¡Dale! Buenas, ¿cómo andamos? Mirá, hoy vamos a hacer un trasplante. Así que, quédate a ver el video porque todo lo que tiene esta máquina acá, que bueno, ya, como pueden ver, ya desde el frente necesita su intercambio de fluidos, ¿no? En realidad, mirá, hay que limpiarla, ¿sí? Hay que sacar todo esto y limpiarlo y vamos a trasplantar a este gabinete hermoso con luces y toda la pavada. Así que, quédate a ver el video porque hoy pinta la magia. Bueno, primero lo primero, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, todo lo que está acá adentro, hay que sacarlo. Así que, vamos a comenzar con el desmontaje y un poco de limpieza para ver de paso qué nos encontramos. Así que, seguro, ahora arranca la cámara rápida. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Bueno, primera parte, ya sacamos todo. Ahora, pequeña pausa para acomodar arriba de la mesa y empezamos a limpiar y después traemos el otro gabinete. Bien, vamos a arrancar con la limpieza superficial, ¿sí? Vamos a plumerear un poquito todo, pincelito en mano y a ver cómo resulta todo. Todo, 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 todo tiene que estar limpio. Esto es una mugre. Por suerte, no tiene tanto, ¿sí? Es más que nada tierra y polvillo y un poco de telas de arañas que siempre van a ver adentro de una computadora. Bueno, bueno, vamos a ir colocando las piezas limpias, las vamos a colocar allá y vuelve la cámara rápida. Bien, vamos a ir colocando las piezas limpias. Bien, vamos a ir colocando las piezas limpias. Gracias por ver el video. 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 Nosotros a esto, todo este procedimiento lo tenemos bien, bien, bien explicado siempre en clase, pero bueno, hoy como es para el video, donde queremos en realidad hacer un trasplante, mostrar otra cosa, y de paso un poco de mantenimiento, lo vamos a mostrar. Rapidito. Yo solamente lo apoyo, ¿sí? Me fijo que queden todos los agujeritos, que salgan los pestillos, un poquito nomás, porque necesita un poquito de presión. ¿Para qué? Para marcarlo. ¿Ven? No marcó tanto. Entonces, esto quiere decir que necesito un poquito más de presión. Vamos a ponerlo primero, tenemos que ver que el cable llegue a donde lo queremos colocar, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a poner en la posición correcta, vamos a ir bajándolo bien. Bien, esto que lo vieron al principio del video, acá queda un poquito más de pelucita, tiene posiciones, entonces vamos a ir bajándolo, vamos a ir bajándolo, lo vamos a bajar simplemente para poder marcar. Ahora lo vamos a retirar para ver cómo quedó. Entonces vamos a ir destrabando de nuevo para ver si tenemos exceso. No, no tenemos exceso, nos salió perfecta la cantidad. Entonces tenemos acá y tenemos acá la cantidad necesaria. Entonces, joya, porque ya tenemos casi todo, todo, todo vuelto a colocar. Otra vez está todo limpio. Siempre fíjate que esto pase completo, ¿no? Si los doblaste hiciste macana y después te va a quedar mal agarrado. Ahí estamos. Ahí vamos. Tenemos todo bien ahí. Yo recomiendo que esto haga esto para allá, a propósito. Más que nada, ¿para qué? Para evitar que estos cablesitos se te enganchen en las paletas del ventilador. Entonces, así, como nada más tiene que estar por acá arriba, va a tener mejor dinámica y no se va a trabar nada. Y qué nos queda, meter en su slot a la rama. Entonces, vamos a ponerlo en su slot. A veces hay que prestar atención porque una parte es más corta que la otra. Para el lado que va. Lo bajamos, lo bajamos. Esto siempre conviene hacerlo afuera del gabinete. Ahora vamos a ir a buscar el gabinete. Entonces, ya tenemos todo limpio. Ya está todo más o menos rejuvenecido. Vamos a buscar el gabinete para hacer el trasplante. Así que, pausa y salto. Bueno, llegó la hora de ver el chiche nuevo. Así vemos cómo es. Así que, viene cámara rápida pues sale el unboxing. Lindo, ¿no? Mirá. Una TX-F300. Por lo que pinta, tiene lucecitas locas. Y viene con USB 3.0. Ideal para conexiones lindas. Para meterle aparatos de afuera muy, muy copados. Periféricos geniales. Así que, vamos a darle a la cámara rápida. ¿Viste qué lindo? Bueno, vamos a mantenerle todos los plastiquitos que tiene, ¿sí? Para que no se rasen ni nada. Acá tenemos los paneles frontales. Están los tres paneles frontales del lado superior, ¿sí? Algo que también explicamos en el curso de soporte. La ubicación de los paneles frontales acá. Está priorizado el tema de luces. Acá arriba también. La parte de atrás. Pero, caramba. Acá tenemos los paneles frontales. El de sistema, los USB y el de audio. Ahora, se ven que las luces vienen por acá jugando. Así que, vamos a abrir porque tenemos que empezar a meter acá dentro todo. Mirá, viene con inclusive un cobertor magnético para que no entre tanta tierra. Está bueno. Está muy, muy bueno. Lindo, lindo chiche. Así que, vamos a proceder a sacar tornilloides. Y a meter todo para adentro de nuevo. Muy importante. Siempre en los gabinetes vienen los tornillitos. Y acá tenemos los hembras, estos doraditos. Son los hembras que son donde vamos a colocar el mother, ¿sí? El gabinete no sabe ni qué modelo de mother, ni qué forma tiene final. Entonces, hay distintos tamaños. Y bueno, tenemos que poner los hembras para que podamos engancharlo ahí. Pero, ahí está el interior. Así que, vamos a ir viendo qué es lo que nos trae. Acá tenemos las conexiones para el USB y todo ello. Así que, acá tenemos que meter uno de los de la fuente. Vamos a ir viendo bien todo porque los cables tienen que llegar al mother. Entonces, vamos a ir sacando primero todas las coincindos que tenemos acá. Así podemos ubicar todo bien. Ahí estamos. Este es el USB 3.0. Tiene una ficha particular. Ahora vamos a ver si el mother trae para usar esto. Porque si el mother no lo trae, a este no lo podemos usar. El azul no se va a poder usar. Pero, acá tenemos todo el cablerío. Ya estamos listos para volver a meter adentro. Ahora, mirá qué lindo. Acá se pueden apreciar los ventiladores. Los coolers con luz de arriba y también tiene adelante. Pero bueno, vamos a hacer una pausa para acomodar cositas y ya largamos. Bien, vamos a hablar antes de los tornillos. Sí, yo recién te mencionaba a estos, los hembras. Los que van en el mother para que se agarren con el tornillo que sujeta... Perdón, los que van en el gabinete para que se sujeta el mother. Ahora, estos son fáciles de identificar porque además tienen otro color. Pero, en la huecita vinieron todos los demás, son todos negros. Entonces, estos que tienen una especie de arandela debajo de la cabeza del tornillo. Estos son los que agarran al mother. Ahora, tenemos dos formas más. Porque esta que tiene la cabeza redondeada, un poco más grande y sin arandela. Es para las unidades de disco. Disco rígido, grabadora, etc. Un sata, un sólido, lo que sea. Y estos que tienen los bordes rectos son para la fuente. ¿Sí? O también para la tapa del gabinete, si no es que te vienen de estos que son de apertura fácil. Que bueno, como era la primera vez, les tuvimos que dar con destornillador porque estaban bien agarrados. Entonces, vamos a ubicar primero los que van al mother. Yo ya los tengo bastante conocidos a estos agujerillos. Entonces, ya tengo las posiciones donde van. Ahora los termino de colocar, los ajusto y los muestro. Pero, siempre el primer enganche lo hacemos a mano y después lo ajustamos con una pinza. Que, sí o sí, tenemos que darle un buen ajuste. Porque, si no, en el mother no va a quedar muy bien agarrado primero el mother y tampoco hay gabinete. Entonces, vamos a buscar la pinzita que anda por acá. Acá está mi pinza multipropósito. Uno de mis chiches también. Dando vuelta siempre la mochila de profe anda un montón de herramientas para simplificar. Y bueno, vamos a terminar de poner los hembra. Así que, salto. Bien, ya terminé de ajustarlos. Vamos a ver en dónde quedaron. ¿Ves? Acá están los que acabo de colocar. Los cuatro, porque con cuatro puntos, bien de las puntas, alcanza y sobra. ¿Quién viene? La chapa de tope de periférico. Tenemos que colocar esto para que acá no les entrego. O sea, si no, la abertura de madre va a quedar bastante expuesta y va a entrar un montón de tierra. Entonces, la chapa de tope la ponemos ahora. Siempre en el gabinete esta abertura es estándar, así que nunca te puede quedar más chica ni más grande. Es normal. Es un estándar. Y metemos el mother. Metemos el mother de paso para ver si nos quedó bien, ¿no? Todo bien ubicadito. Porque a veces nos pasa de que por ahí nos falta bajar un poco más uno de los hembras. Ahí estamos. Quedó todo bien. Vamos a meter tornillito. Así que, por suerte, algo que me estaba olvidando de mostrarte, vamos a traer. Trae USB 3.0 el mother. Entonces, este va a ir acá. Este va a ir acá. Vamos a mostrarte desde afuera para que se note. ¿Ves? Ahí va. Ahí está conectado. Lo desconectamos ahora porque justamente queremos colocar el mother bien, como corresponde. Siempre con delicadeza, nada de tironear, nada de hacer macana, porque si somos medio bruto, vamos a romper algo. Y no necesita tanta fuerza nada en una computadora. Colocamos el mother. Siempre los cabecitos al principio molestan hasta que ya después te acostumbras en la posición en la que mejor caminan. Ahí quedó bien. Y vamos a meter tornillos. Así que, otra vez, cámara rápida. Ahí está. Ahí quedó. Bien. Entonces, ya que este lo tenemos ubicado, ya sabemos dónde está ahí toda la bola, que es el grandote USB. Ya lo dejamos adentro para que quede conectado. Ya es un cable menos en el que pensar. Acá tenemos, a ver, acá tenemos el de audio. Vamos a ubicar el panel frontal de audio. Vamos a ponerlo acá. Ahora te voy a mostrar un poquito más de cerca. Ya ver adentro se hace complicado, pero siempre tenemos un pin que nos señala. Todas estas conexiones las aprendemos todas en el curso, repito, el curso de soporte. Y siempre conviene ocuparse de los cabecitos cortitos de entrada para que ya no estés volviéndote loco a ver dónde era que iba justo en el último momento. Entonces, para no volverte loco, siempre vamos por los cabecitos chiquititos de entrada. Yo lo que no me quiero quedar es sin ninguno, sin conectar. Está bien. Tengo los tres que necesito porque el otro, el del encendido, van a salir por las luces de los ventiladores. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo el reset, tengo el disco rígido y tengo el power LED. Entonces, estos son los que tengo que conectar. Pero vamos a ver una especificación más, así que venimos. Siempre un doble check. ¿Y qué me estaba faltando? Claro, algo me hizo ruido. Me faltaba el del botón power. Así que ya está. Dos cosas. Primero, los ventiladores van a estar continuamente funcionando cuando la máquina prende. O sea, las luces y el ventilador van a estar funcionando por energía aparte. Por eso lo lleva en otra ficha que va desde acá. En esta que viene múltiple para todos los ventiladores que trae. Pero, además, tenemos al power LED, que es el que me va a decir que la máquina está prendida. Igual con esa indicación, es obvio. Pero bueno, también lo trae aparte. Y el botón power, y el botón reset, y el del disco rígido. Entonces, vamos a conectarlos. Siempre el mother viene señalado. Esto también lo podemos aprender de forma sencilla. En el curso, yo lo que estoy haciendo es ubicando cuál tengo que conectar en dónde. Es más que nada por una cuestión de comodidad. Entonces, ahí está el del disco rígido. Ahora vamos a conectar el de equipo encendido. Estamos conectando las luces. Estas son las fáciles. Ahí tenemos el power. Conectado. Y ahí tenemos el reset conectado. Pregunta así, mientras estás viendo el video. ¿Sabés la diferencia entre resetear y reiniciar y restaurar? Ajá. ¿Viste? Siempre hay alguna pregunta tirabomba al profe que tiene. Me está faltando un cable por conectar, que es el del USB 2.0, el común. Así que vamos a conectarlo en el model. Y ya, por lo menos, toda la parte del cablerío que trae el gabinete, está conectada. Ahora, ¿ves lo que yo te decía? Hay cables que ahora vamos a tener que reubicar. Por eso vienen precintos. Los vamos a tener que reubicar más que nada para que no se enganchen con las paletitas del ventilador. Pero todo está conectado. Todo lo que trae el mother ya está... Perdón. Que me vieron sacar al principio. La grabadora no entra en este gabinete. Si hay algo que vos tenés que prestar atención, es que el gabinete por el que vos vayas a reemplazar. Tiene que tener donde colocar todo lo que vas a volver a ponerle. Sino, como este frente no trae bahías, sonamos. Acá no va la grabadora. Entonces, o se conectará por un adaptador exterior. O se dejará de usar. Pero bueno, son cosas que igual ya estaban charladas. Entonces, queda fuera. Ahora, vos fijate que la fuente también tiene una posición. Los cables que tienen que quedar contra la pared del lateral que no sacamos tapa. La colocamos ahí. La colocamos acá. Y ahí vamos. Ahí ya estamos colocando los tornillitos. Los que te dije que tenían laterales rectos. Entonces, vamos a empezar a poner tornillo. Siempre los cuatro tornillos. Porque mucha gente así, media pijotera del tornillo. Que no entiendo nunca el porqué. Te pone así cruzado dos. Y te deja ya con eso agarrado. La fuente vibra mucho. Tiene un ventilador grande. Entonces, el movimiento del ventilador va a obligar a que se empiece a mover todo. Entonces, si no querés escuchar mucho ruido loco, ponen la cosa completa. Todo lo que lleva, todo lo que va. Tampoco es que te estás borrando tanto con dos tornillos locos que no estés poniendo. Así que, siempre bien sujetada a la fuente. Y ya con eso estamos. Entonces, ahora, todavía no vamos a conectar cables. Ahí está un poquito siempre de tanto movimiento. La pelusa desprendida empieza a aparecer por algún lado de nuevo. Pero, bueno, siempre todo lo que se pueda sacar, se saca. Eso es importante. Tratar de dejarlo más limpio posible. Como no sopleteamos, la pelusa va a empezar a aparecer. Tengo una madeja de cable, ¿no? Ojo. Esta fuente está muy buena. Es una fuente de NOVA, pero trae doble auxiliar de 12 voltios. Por si el MADER lo necesita. Si eso es para el socket, para que el procesador tenga energía. La ficha general es de 24 con los flotantes. Y, además, esta fuente es buena en serio porque viene con las conexiones para una placa de video de expansión que demanda energía. Entonces, todo lo vamos a correr un ratito porque nos queda todavía algo más por meter adentro. El que sí va a quedar. El disco rígido, porque el otro no funciona. El disco rígido de, justamente, el sistema operativo con los programas y todo lo que ya tenía cargado acá adentro. Cuando vieron el video al principio, vieron que estaba desconectado. Entonces, lo vamos a colocar que este MADER tiene una ranura especial para meter el disco rígido. Va acá abajo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el disco rígido. Y vamos a ponerle tornillito. Siempre, primero, dejamos todo, todo, todo adentro y después empezamos a conectar lo que falta. Lo único tedioso siempre es conectar los paneles frontales por una cuestión de practicidad. Son cables tan chiquititos que a veces hasta por ahí los desestimas, no le das bola y te los acordás a último minuto y ya está. O sea, es un montón de cosas cruzadas que te van a entorpecer, ubicar todo donde corresponde. Ya tenemos agarrado el disco rígido. Ya está todo para empezar a conectar. Entonces, ahora sí. Nos vamos a agarrar justo este largo que viene acá y acá tenemos el SATA. Vamos a conectar la corriente para el disco rígido. Vamos a ver, siempre esto tiene una forma particular. Entonces, es imposible que la pifee, salvo que seas medio bruto. Acá tenemos otro que acá vamos a salir a buscar el de los ventiladores que anda por acá. Entonces, los ventiladores acá tienen desde donde recibir la energía. Siempre acá es un problemita, a veces que se te mueven un cachito los hembra, pero ahí está, listo. Problemita que es fácil de resolver. Ahora, todo esto en un cachito lo vamos a acumular con un precinto para acá, un precinto sencillo, no uno complicado. Lo vamos a agarrar por acá para que tampoco entorpezca ver adentro del gabinete. Pero nos quedan cosas por conectar. Esto va a quedar acá en un costado porque nos falta todavía el auxiliar de 12, porque este Madero usa uno solo. Entonces, lo vamos a conectar y vamos a ponerle la energía principal. Siempre vos fijate de dejar todo cómodo, todo fácil de manipular. Ahora lo estamos enchufando y ahí estamos. Tenemos todo como corresponde. Entonces, como te decía, te van a quedar manejas de cable. Gracias a que vienen precintos, nosotros vamos a agarrar de estos, ¿sí? Precintos sencillos, los que venían. Los vamos a agarrar de acá, a los cablecitos, los vamos a agarrar de abajo, los vamos a correr por un costado. Y los vamos a prensar. Es una prensa sencilla, pero gracias a eso nada entorpece, nada saca estética. Y todo queda fácil de reconocer para poder acomodar. Ahora, ¿qué me falta? Conectar el disco rígido. Entonces, conectamos el disco rígido a la placa madre, porque si no, no se va a enterar de que le metimos un disco rígido. Y ya está. Hasta acá quedó todo. Nada agarra ni traba a nuestro amigo cooler, el hermano de Freezer, el ventilador del microprocesador. Quedó todo acomodadito, quedó todo agarradito, lindo, visible, además. ¿Y quién nos falta? La tapa. Vamos a ponerle la tapa, que también tiene sus protecciones. Es lo lindo de lo nuevo, ¿no? Entonces vamos a ponerle la tapa, que conviene con la otra acostada. Entonces ponemos acostada la tapa, ponemos la sierra fácil, y ya la compu está armada. Ya hemos trasplantado todo. Así que, mirá, este es magnético, entonces se pianta ahí por eso. Ya tenemos la compu cerradita, de nuevo, todo trasplantado, todo lindo. Vamos a acomodar para hacer una prueba de encendido. Bueno, vamos a hacer rápida la prueba de encendido, porque ya tengo que ponerme a hacer otra cosa, así que no me quiero quedar con las ganas de prenderla. Vamos ahí y, mirá, yo quiero que veas las luces. Ay, me olvidé de enchufar. Sí, me olvidé de enchufar. Ahí está. Ahí vamos. Enchufamos. Mirá que lindas luces que tiene. Está genial. Ahora empieza el juego de seteo y toda la bola. Pero bueno, ahí está. Vamos con otro video en la próxima. Nos vemos en otro vidito. Chao, chao. Viste, es como el profe te decía, terminó una ciudad egipcia. Pero bueno, pasamos las cosas, los componentes, la placa madre, limpiamos el micro, la RAM, todo, 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 trasplantado con su limpieza correspondiente. Y todo puesto a andar de nuevo la prueba de encendido. Bueno, termina ahí el video, porque si no se hace eterno, no termina más. Pero lo importante era mostrarte todo lo que había que limpiar, que es parte del trabajo cotidiano de un técnico que se especializa en la parte de reparación de PC. Y bueno, justamente parte de la asesoría a veces es decirle, bueno, mirá, nos encontramos este mundo nuevo, este mundo sin explorar. Y, bueno, hay que limpiar. Pero, ahí está. Pasamos de un gabinete tradicional a un gabinete gamer y toda la limpieza en el medio. Y, de paso, he visto algunos componentes que son lindos chiches, una compu muy, muy, muy linda. Así que, gracias por los likes, gracias por compartir, gracias por el aguante de siempre, gracias a los que se siguen sumando al canal del profe. Y nos vemos en próximos videos. Así que, si te gustan los videos, abajo sabés que tenés en la descripción del enlace para que vos puedas hacer el aporte, si tenés ganas, el matecito del profe. Así que, chicos, nos vemos en más videos. Chau, chau.